¡Jojo! Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hacer un video jugando con las tortugas Esta es la hembra ¡Minin! Es la hembrita ¡Macho! Y este es el macho ¡Acaricé a la chino! Ah, miren chicos, les quiero decir algo El especial 80 suscriptores lo voy a hacer mañana, la verdad porque, miren Maya, que yo te dije eso Lo voy a hacer mañana porque va a estar más lindo el día y lo voy a hacer mañana, la especial, ¿está? Espera Así que mañana es el especial 80 ¡Gracias! ¡Gracias!